Esto que le voy a presentar a continuación no tiene ni pies ni cabeza y a lo mejor podría ofendernos, pero en el caso de este subservidor más bien causa una risa incontrolable. Resulta que la reggaetonera Denise Dresser, esta infame señora que se la pasa errando una y otra vez y que cree que porque nació en cuna de oro, que cree que porque tiene un apellido de alto pedorraje y porque constantemente le invitan a los medios corporativos, se le perdona todo. Ahora salió a decir que gracias a ella los mexicanos pues nos vimos liberados de nuestras cadenas. No, 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 no mencionemos ya al padre de la patria Miguel Hidalgo y Costilla. Olvídese usted del siervo de la nación José María Morelos y Pavón. Olvídese también de otros procesos históricos que nos dieron patria y libertad como la Revolución Mexicana. Olvídese de Madero, de Dorote Orango, Francisco Villa, de Zapata. Esta señora nos liberó a los mexicanos y no le hemos sabido agradecer ni a ella ni a sus amigos que nos liberaron. No me cree, escúchela usted. Escuche, escuche como ella pues está enojada con el pueblo de México porque luego de que ella nos nos quitó las 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 cadenas. Eso dice ella. No les no le hemos sabido responder como ella quisiera. Y me entristece saber que la mayor parte de mis compatriotas volvieron a colocarse las cadenas que les quitamos. Ay, güey, es que es que de verdad la el la arrogancia destruye personalidades, pero yo creo que nunca ha tenido una personalidad Denise Dresser. Denise Dresser es parte de esa muy, muy clara élite. Y concepto del del mediocre privilegiado, no ese mediocre privilegiado que hemos tratado una y otra vez aquí en Sin Censura, sobre el que hemos reflexionado aquí en Sin Censura, sobre el que hemos filosofado una y otra vez aquí en Sin Censura. Ese concepto, ese mediocre privilegiado que por supuesto tiene sus buenos estudios, que por supuesto que fue a las mejores escuelas privadas, que por supuesto que fue a las mejores universidades privadas, a veces hasta en el extranjero, que tiene su doctorado. Es la doctora reggaetonera Denise Dresser, efectivamente, pero pues que en la realidad es una bola de mediocres muy limitados, muy, muy básicos en sus precisamente conceptos y que llegaron hasta donde están gracias a sus apellidos de alto pedorraje, a sus contactos, a que sus papitos ahí los 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 instalaron. Y la mayoría de estos personajes creen de la forma más absurda que todos se lo merecen, que están en donde están por su trabajo y por su estudio. Ellos de verdad sí. Y esa es la cultura del echeleganismo y etcétera. Estos señores que como ayer le exhibíamos, no hay al Cacarrac y a Ferriz de Con, llamando a los nacos y teniendo según ellos un radar de nacos o a un Aguilar Camín, que utilizando palabras domingueras en lugar de en lugar de decir los nacos para llamar los nacos, nos dice ciudadanos de baja intensidad, no? O a la mona esta que sale ahí con Loret, que asegura que nosotros no estamos interesados en temas importantes, sino estamos interesados en comer tortillas, no? Todos estos pertenecen a esa cultura del echeleganismo y todos estos están en la muy absurda idea de que llegaron hasta donde están porque son unas mentes privilegiadas, porque lucharon mucho, porque trabajaron mucho y porque estudiaron mucho. Pero todos estos son una bola de mediocres privilegiados. Escucha usted, lea usted a Denise Dresser. Denise Dresser es el ejemplo claro de esa mediocridad privilegiada. Que ahora, aparte de todo, la hace prócer de la patria, no? No solamente ella es la doctora Denise Dresser, reggaetonera bailadora, la doctora Denise Dresser, presidenta de las mesas de análisis en Televisa y en Latinos. No, ahora también es la prócer de la patria Denise Dresser que nos quitó las cadenas. Escuchémoslo otra vez, encabrónese conmigo, de verdad, con estos privilegiados mediocres que, pues yo espero un día se acaben, eh? Yo espero que un día, de verdad, tengamos en la televisión, si es que todavía existe, no? Bueno, tengamos en los medios a gente que verdaderamente se lo merezca. A usted, usted que nos ve, que nos escucha. Mire, esta señora se cree más que usted. Esta señora está subida en un ladrillo y en medio de su arrogancia, considera mente, constantemente mira hacia abajo, nos mira hacia abajo a los mexicanos y cree ella que, pues, somos una bola de pendejos, no? Que nos volvimos a poner las cadenas que ya nos quitó. Yo espero que un día, pues, tengamos mejor a usted, que nos ve, que nos escucha como la voz más importante en los medios de comunicación, como lo hacemos aquí en Sin Censura, con la voz del pueblo. Nosotros no nos subimos a un ladrillo, nunca hemos dicho, oigan, somos líderes de opinión nosotros, eh? Aquí llegamos a quitarle las cadenas, no, estamos con usted, estamos al mismo nivel que usted, como está todo mundo. Y aquí nos vanagloriamos en decir que nosotros, como periodistas, no somos los líderes de opinión. Es usted que nos ve, que nos escucha. Usted es el líder de opinión, usted es la lideresa de opinión. No, Denise Dreser, emancipadora de los mexicanos. Escúchale, escúchale. Y me entristece saber que la mayor parte de mis compatriotas volvieron a colocarse las cadenas que les quitamos. Ay, ay, ay. Qué señora tan mediocre, ¿no? Pero bueno, la van a seguir, a ella la van a seguir invitando a Televisa, a la plataforma chayotería de Choque Latinos, con su gran amigo, el muy misógino de Víctor Trujillo. Son uno para el otro, eh? Son igualitos. Son dos gotas de agua, así. Dos gotas de agua. Este par de personajes. Bueno, vamos a más.